¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! En el vídeo de hoy de clases de jugador vamos a analizar a el médico, este nuevo clase que ha sido separada de la clase de Assault on Battlefield 4 Hardline y el resto de Battlefields. Ahora el médico tiene su propia clase y vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer, etc. Se rumoraba que el médico podría reparar vehículos antes de que saliera la versión pre-alpha, sin embargo como hemos visto durante toda la pre-alpha no existe ningún médico ni ningún gameplay en el que un médico pueda reparar vehículos. Esa labor, como hemos visto, recae sobre los pilotos o conductores de vehículos los cuales sí llevan la herramienta de reparar, aunque no se descarta que en un futuro lo mismo lo pudieran llegar a hacer desbloqueando la herramienta. Pero eso está por ver, así que a día de hoy en la pre-alpha el médico solo puede curar y reanimar y machacar enemigos. ¿Qué equipamiento lleva el médico? Las armas que había en la pre-alpha las tenéis aquí a continuación todas puestas. Lleva el rifle Mondragón de origen mexicano, rifle semiautomático. Dispara tiro a tiro y como veis tiene dos variantes, la variante MA y la variante AR. No sé qué significan las siglas pero sí os puedo decir las diferencias. Si os fijáis en la variante MA, la primera de ellas, es una variante mucho más fácil de controlar. Igualmente ambas tienen 10 balas por cargador y si nos fijamos en el gráfico naranja parece ser que tiene un pelín menos de alcance que la versión AR, pero sin embargo es mucho más fácil de controlar. El siguiente, el Mondragón AR, tiene las mismas balas, parece ser que hace el mismo daño, la misma precisión, el mismo recoil, pero es más difícil de controlar así que no entiendo bien exactamente a día de hoy en qué consiste la diferencia, aunque parece que este se hace un poco más de daño a largas distancias que el anterior. Habrá que esperar para probarlo para ver las diferencias. Después tenemos el rifle M1907SL que tiene dos variantes, AU y TR. La variante AU, más fácil identificar, creo que será las siglas AUTOMÁTICO ya que si os fijáis en el modo de fuego, tiene el modo semi-automático tiro a tiro y el modo totalmente automático con todas las balas en el cargador. Este pasa a tener 21 balas en el cargador y si nos fijamos en el gráfico, hace mucho daño de cerca, pero según se va poniendo a distancia media a lo lejos, el gráfico naranja a la línea, en este caso, va disminuyéndose de manera estrepitosa a diferencia del Mondragón, lo que significa, según el gráfico, que es el daño, lo que hace que la caída del daño, según se va alejando, va haciendo cada vez menos daño y luego se mantiene. La caída de la bala es prácticamente la misma que la anterior rifle, se mantiene hasta una distancia muy parecida y fijaros que la variante TR, que es la siguiente, tiene prácticamente el mismo daño, la misma precisión, es más difícil de controlar, eso sí, y tiene mucho más recoil, sin embargo, el gráfico del arma es el mismo y tiene las mismas balas, pero solo es en modo semiautomático, con lo cual yo creo que la variante AU1907SL va a ser la mejor ya que puede disparar en modo totalmente automático y parece ser que es más fácil de controlar. Después tenemos el rifle de origen italiano, digo italiano por el nombre, Zell o Zey Rigotti, así se llama, que tiene también dos variantes FA y AR, este las dos variantes son también en semi y auto, con lo cual es bastante interesante, sin embargo, tiene menos balas, igual que el Mondragón, solo tiene 10 balas en el cargador, de un total de 90 y como veis, prácticamente ambas versiones son exactamente iguales, si tiene mayor daño a larga distancia que las dos versiones anteriores de rifle y además la variante AR en concreto, si nos fijamos, hace más daño que la variante primera FA. Ahora, habrá que ver cómo evolucionan estos cambios de estos tipos de variantes, porque luego aparte, según los accesorios que se pongan a estas armas, se pueden modificar esos gráficos también e irse mejorando tanto la caída de la bala como el daño a largas distancias. Aquí en este caso, tenemos el menú ya de lo que es in-game, en el minimapa, cuando estamos muertos, cuando elegimos salir de médico, vemos la equipación, aquí tenemos los tres rifles mencionados con sus dos variantes, después vemos que hay un slot para pistolas, llevan la 1911, después tenemos el primer slot de accesorios que si nos fijamos lleva un botiquín, que no es un botiquín, lo llaman pack de curación, que son vendas, cuando lo veáis lanzarse en el gameplay que estamos viendo de fondo, son vendas lo que lanza el médico, es decir que no hay botiquines de momento, ni botiquines grandes como los otros Battlefield, no se descarta que los pudiera ver, pero no se ven en esta versión pre-alpha, y luego la herramienta de reanimación, que es ese bote de cristal de adrenalina, que vais a ver también alguna reanimación, con la jeringuilla, que está bastante guapa, lo visteis también en el vídeo de que os puse de las nuevas animaciones, y un accesorio de granada de mano, como veis lleva una granada estándar y de arma cuerpo a cuerpo que llevan el hacha, que se ve que estaba muy de moda el hacha y la bayoneta en la pre-alpha, ya que no se vio ningún otro tipo de arma cuerpo a cuerpo. Así que esto sería todo lo que lleva y puede hacer el médico en Battlefield 1, curar, reanimar y rifles semi-auto y totalmente automáticos como armas, al menos en esta versión pre-alpha, porque recordemos que todo esto junto con sus accesorios y demás, en futuras gameplays, en futuras versiones del juego, podremos ver seguramente más armas y más accesorios que puedan portar todas las clases, y seguramente se puedan modificar alguna de estas cosas que estamos viendo a día de hoy, así que os dejo de gameplay este fondo del médico, y espero que os haya gustado este vídeo informativo sobre esta clase, y ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡FuerDO el juegue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!